El otro día estuve haciendo ese informe, lo hicimos en la bancada, el propio intendente entregó la nómina que yo le preparé, porque el informe lo tengo yo en mi computadora, obviamente, discriminado, y el total, total de ingresos fueron 285, sumando los que fueron designaciones directas, los que entraron por concurso o por sorteo, más los pasantes de acá, de UTU justamente, más los convenios con el Ministerio de Desarrollo, el Mides, más los INR que le decimos nosotros, que son los privados, las personas privadas de libertad, los PPL, y algunos liberados, que en estos momentos son 3, 5, van a ser, porque hay 2 y 3 que ingresan ahora liberados, o sea, que cambiaron de situación, no es que ingresan, estaban como PPL, como personas privadas de libertad, al adquirir la libertad cambian de convenio, pasan a otro acuerdo, es decir, eso lo que hacen es continuar trabajando. Como digo, la suma total, 285, pero tengamos en cuenta que este informe es al 28 de febrero, en estos días, el 9, el 8 y el 9, cesaron, terminaron el contrato alrededor de 54 personas, que eran los, y que habían ganado su lugar por concurso, pero que ingresaron como zafral, para cubrir los espacios de guardavidas, es decir, que estaban en playas, en las 7 piscinas barriales, y esos funcionarios cesaron. Así que reducimos la plantilla y nos quedan unos 215, 220 funcionarios. ¿Totales cuáles funcionarios que cobran el sueldo mensualmente a intendencia de saldo? Son 1.800, totales, totales, en totales, ¿no? Digo, no solo funcionarios, sino aquellos que tampoco lo son, porque los pasantes no son funcionarios, los convenios no son funcionarios. Son 1.835, en total, en total. Pero hay una cosa bien importante, a nosotros hoy por hoy, con los ajustes que se han hecho de adecuación y todos los contratos nuevos, y que hay muchos grados bajos, hemos logrado bajar el índice del rubro cero, el rubro salario, actualizado a hoy, 62,5%. Cuando nosotros agarramos la intendencia, cuando comenzamos la estabilización, teníamos un 85% del rubro cero. Con eso ya se estabilizaría. Con eso ya se estabilizaría. Y prácticamente podemos decir que se está estabilizando, porque ustedes pueden ver, estas obras prácticamente se están haciendo con dinero genuino de la intendencia, con lo que se incorpora, que antes tenías que tapar agujeros, prácticamente se utilizaba para tapar agujeros. Sin embargo, y ustedes saben cuáles agujeros. Y estos agujeros también era importante taparlos, los de las calles. Gracias. Gracias. Gracias.